Hola, yo soy Enrique Santana y en esta ocasión te voy a mostrar cómo crear este look editorial con el nuevo tono Pantone del 2024. Comenzamos preparando muy bien la piel, seguido de un buen masaje para activar los vasos sanguíneos y así la piel pueda lucir más sana. Colocamos una base de cobertura media para así lograr ese acabado de segunda piel. A continuación vamos a neutralizar la ojera para así poder unificar con el resto de la piel. Comienzo colocando el color del daño en el centro para así distribuirlo hacia los laterales. Esto es cuestión de gustos, puedes dejarlo más natural o puedes irlo cargando conforme a ti te vaya gustando. Solamente deja fluir tu creatividad y deja que la imaginación te lleve hasta donde tú quieras. Sobre la misma gama de colores utilizo un tono más oscuro para darle un poco más de profundidad. Para lagrimal estoy utilizando una sombra satinada para darle un poco más de luz en esta zona. Ahora para darle un ligero contraste voy a utilizar un tono más rosado. Con una brocha precisa y un delineador café voy a colocarlo muy pegadito a la línea de las pestañas superiores. Lo difumino para así integrarlo muy bien con las demás sombras. Me aseguro de rizar muy bien las pestañas ya que más adelante colocaré unas muy dramáticas. Coloco un delineador oscuro en la línea de agua superior para darle más volumen a las pestañas. Con un tono más naranja y vibrante voy a comenzar a hacer unas líneas. Recuerda que aquí tiene que fluir tu creatividad, no tienes que seguir ningún patrón. Todo tiene que fluir como tú lo vayas imaginando. Con una brocha precisa y pequeña comienzo haciendo las líneas y después con una en forma de barril difumino. Para darle más contraste a los bordes voy a utilizar un tono rosa más clarito para así darle más luz. Y de igual manera lo difuminamos. Ahora con la ayuda de un spoolie voy a crear unas pecas falsas en tonos rosas y naranjas. Aquí lo único que hice fue agregar un poco más de líneas y distribuirlas más hacia el centro del rostro. Ahora sí, te repito y recuerdo que esto se trata de creatividad y dejar volar tu imaginación. Aquí voy a colocar pestañas pero no de tira completa, sino que voy a ir armando una por una para darle ese look de impacto a la mirada. Para las pestañas inferiores utilicé una tira completa muy diminuta para después también colocar de una por una y así personalizar un poco más el look. Recuerda cubrir muy bien con delineador negro para que no se vea la diferencia entre las pestañas naturales y las pestañas postizas. Para la parte de los labios quiero que lleven los mismos tonos así que voy a comenzar delimitando muy bien sus labios naturales. Para después continuar con un lápiz amarillo y luego sellarlo con una sombra naranja y amarilla. Regreso con el spoolie para seguir creando las pecas falsas pero esta vez decidí agregar un color amarillo para darle ese pop al look. Como blush estoy utilizando una combinación de sombra naranja con amarilla para seguir sobre la gama de los colores que queremos lograr. Coloco un hidratante en las zonas altas del rostro para darle ese aspecto de piel glow. Continúo aplicando gloss en los labios para seguir con el efecto wet que queremos lograr en este look. Y eso es todo, así es como puedes lograr este look que viene muy en tendencia en el 2024. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que si te gustó puedes compartirlo, suscribirte, dale like, no olvides comentar y ahí lo veremos. Gracias por ver el video.